¿Cómo pudiste hacer algo así, imbécil? ¡Eres un desgraciado! ¡Estúpido! Pero ¿sabes qué? No te va a alcanzar lo que te quede adevido para poder irte a la cárcel, imbécil. ¡Imbécil! Buenas, don Eulogio. Contigo quería hablar, Ernesto. Ah, pues qué rápido corren los chismes, ¿verdad? ¿Y cómo se enteró que regresé? Eso no importa. Y tampoco me importa qué demonios estás haciendo aquí. Nomás vengo a advertirte que dejes a mi hija en paz. ¿Y por qué tanta agresión, don Eulogio? Tú sabes muy bien por qué. Rosa ya es una mujer casada. Casada y feliz. Está haciendo su vida al lado de Javier y ya tiene un hijo con él. ¡Un hijo! ¿Y quién le dijo eso? ¿Cómo que quién me lo dijo? Es mi hija, imbécil. Y sé que es feliz al lado de su marido. No, no estoy hablando de eso. ¿Quién le dijo a usted que ese niño es del tal Javier? Es la última vez que te escucho decirse una canta burrada, ¿me oíste? Ese niño es de Javier y tú no tienes ningún derecho a destrozarles la vida. ¿Me oíste? Sí, sí lo oí. Pero digan lo que digan. Ese hijo es mío. Y eso lo sabemos Rosa y yo. Te dije que no te lo iba a pasar otra vez. ¡Párese! ¡Párese! ¡No vas a ver, maldito! ¡No quiero, don Eulogio! ¡No te pasa, hombre! ¡No, pregúntale a mi suegro! ¡Yo no soy tu suegro! ¡Dos Neulogio, vámonos de aquí! Este tipo está loco. ¡Nos vamos a volver a ver, suegro! ¡Se lo juro que nos vamos a volver a ver! Mira nada más cómo te dejaron, viejo. ¡Maldito infeliz! Y si no llego, ¿quién sabe qué habría pasado entre estos dos? Pues ya le dejé claro a ese tipo que no se acerque a mi hija, ¡que no se acerque a ella! No tiene por qué preocuparse, ¿eh? No, hombre. Ernesto ya dejó el pueblo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, ¿eh? Porque ya se hace tarde. Vámonos, vámonos. ¿Qué pasó, compadre? Los padrinos. ¿Listo? Ay, no, no. Pues vámonos. Es que se lleva el niño a los padrinos, a la madrina. La madre, la madre, ¿no? Si quiere, yo me lo llevo. Comadre, pide nomás que chublada, no, hombre. Pues vámonos. ¡Vámonos, madre! Adelante, vieja. Vámonos. Mi hija. Mi hija, no te apures. Es un día muy bonito, muy feliz, ¿eh? Me acaban de decir que ya se fue del pueblo. ¿Tus compadre? ¡Vamos, vamos! ¡Ah, ya estoy! ¡Vamos, vamos, vamos! Esta criatura ya es un hijo, la quitemos de Dios. Hombre, este... Oye, ya, padrino, todo súper bien. Pues sígueme, se empujaron. No te vas a hacer que esté el polo, padrino. Así, sí, sí, ahorita lo vamos a hacer. ¿Qué haces este imbécil aquí? No sé, Javier, pero por favor, no vayas a hacer nada, Javier. Por tu hijo, hazlo por él. Vamos. No lo voltees, a ver, tú camina, síguete, síguete, no le hagas caso. Javier. ¿Qué pasó, Hernández? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Maldito, maldito! ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¡Imbécil! ¡Eres un desgraciado! ¡Estúpido! Pero ¿sabes qué? ¡No te va a alcanzar lo que te quede de vida para poder irte a la cárcel, imbécil! ¿Por qué, Néstor? ¿Por qué? Porque este imbécil me robó todo el que me va en la vida. Me robó a mi mujer y me robó a mi hijo. ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Este hijo no es tuyo! ¡No es tuyo! ¡Estás loco y siempre lo estuviste! ¡Siempre! Por eso te dejé. Pero esto, esto ya lo arreglarás contigo. ¡ices! ¡Haz!